i buenas noches estamos con el capitán del ejército de sedia bueno hola que tal, agradecer de primero por estar aquí en mi casa para esta entrevista poder un poco lograr acerca de los temas de aquí ¿Cómo? ¿Qué es esa luchada? ¿Cuándo está te critica? Ah, bueno, es parte del fútbol ¿No? Uno, uno, bueno, yo ya tengo mucho tiempo en esto del fútbol y sé cómo es cuando los resultados son negativos, quizás la gente un poco que se desentera y empieza a criticar y es decir, son cosas que es común, es normal ahora pasa por un tema de que también hay que saber que no siempre se puede ganar este es un grupo joven un grupo nuevo, yo como capitán del equipo sabía que este era una una dura iba a ser un duro trabajo con la cantidad de jóvenes que hay dentro del equipo pero ahora gracias a Dios en estos últimos partidos tratando de que ya se vea un poco más el optimismo del equipo, del grupo ya más compenetrado y esperemos seguir sacando buenos resultados ¿Está diciendo división más fácil? que contra todos los problemas tienen que sacarse esto adelante Sí, sí, lógicamente no es fácil es un torneo muy duro la segunda es un torneo muy duro un torneo donde hay dos ruedas donde ya está por acabar la primera y nosotros esperemos sacar estos seis puntos que se vienen para poder afrontar de una diferente manera la segunda rueda en el caso de que de repente puedan puedan venir algunos compañeros a apoyar este proyecto porque este es un proyecto el presidente lo presentó como un proyecto y eso es lo que queríamos seguir pelear ahí entre los siete y tener la posibilidad de acceder al equipo ¿La meta salvó la categoría y luchar para seguir en segunda y pelear en los primeros puestos? Sí, sí, la meta como se presentó en los primeros partidos fueron duros hicimos remar paso a paso y creo que se hizo un buen trabajo al margen de los resultados porque muchas veces fue un equipo que jugaba bien lastimosamente por las inexperiencias por la circunstancia de los partidos perdíamos partidos tontamente pero es un equipo que estaba en proyecto a eso entonces hoy en día ya se ha ido un poco un poco más bajado al equipo con más partidos con más rodaje y eso va a ayudar ¿Cuál es el momento principal en el año setembro? Yo creo que en primera instancia es tratar de sumarlo la mayor cantidad de puntos y tratar de pelear entre los siete primeros para poder llegar a esa chance de la liguilla ¿No? El alianza técnico creo que es un club historia un club bueno y el presidente ha dado el máximo apoyo desde que yo estoy aquí y así que yo estoy agradecido con el club con la misma gente acá en Sollana y yo sé que este equipo va a pelear entonces ¿Qué partido sigue el más complicado? me parece que el partido más complicado ha sido remontar este Unión Guaral 2 a 1 faltando 4 o 5 minutos en donde ya la gente se desespera nosotros mismos por la inquietud de querer sacar buenos resultados nos íbamos encima y podíamos haberlo perdido también pero gracias a Dios se ganó se viene esta plaza muy complicada como es el Chomoriate y se está en el paro de Aurelis un equipo que por ahí casi siempre está la nota de local Sí, sí, sí sabemos que Aurelis está entre los primeros puestos sabemos el equipo que tiene la inversión que tiene y somos conscientes que también así como Alianza Suriana también es un equipo de prestigio grande y seguramente va a querer salir a en este partido los entrenadores están muy salientes y nosotros venimos con buenos esperanzas y nos vamos mejorando y nos vamos a subir en el partido Muchas gracias a ti y para terminar esta entrevista quisiera pedirle más que toda a la gente de acá de Sollama que tenga un poco de paciencia que yo sé que no es fácil ser hincha porque yo también soy hincha de algún equipo entonces quiero que gane siempre pero sin embargo a veces las circunstancias pasan pero sé que el equipo está esforzando y con el cambio de eso nomás un poco de paciencia sé que las cosas van a ir mejorando no es que den paciencia a estos chicos y todas las personas gracias por eso gracias a ti por la entrevista